Música Tras el incremento de violencia en Michoacán, al menos 100 familias se emigraron a Colima, pero al irse recuperando la tranquilidad han retornado a sus hogares, indicó Mario Anguiano Moreno, gobernador del vecino estado, quien asistió al segundo informe de gobierno de Fausto Vallejo Figueroa. Las personas no se sentían tranquilas y entonces se trasladaban a Colima. No hay un número exacto, muchas familias llegaban e incluso notificaban al gobierno. Llevábamos hablando de un poco más de 100 familias que se trasladaban en algunos momentos. Después de la intervención federal, la percepción que tenemos de Michoacán en Colima es diferente, aseguró el gobernador de aquel estado, Mario Anguiano. Me parece que es extraordinario y que nos ha permitido, además de ir mejorando las condiciones de seguridad en Michoacán, que así lo percibimos desde Colima, que no se nos venga impactando negativamente en nuestros estados. Anguiano, uno de los ocho gobernadores que asistieron al segundo informe de gobierno de Fausto Vallejo, aseguró que en Colima se han tomado distintas acciones para que no lleguen a su territorio los grupos delictivos. Sí, ese es uno de los riesgos que se apreciaban y precisamente en función de eso se definió toda una estrategia, no solamente por los grupos de autodefensa, sino por los mismos grupos delictivos. El mandatario colimense indicó que como resultado de las operaciones de inteligencia realizada en su estado, se detuvo recientemente a un delincuente que operaba en Coahuayana, quien fue entregado a las autoridades de Michoacán. Con información de Felipe Bárcenas, Informa, Guasar TV.